Los patrones de Los Chilos, aquí en el Patron 105.3 nos acompaña el abogado Aaron Ortiz de los abogados Taylor Lee y asociados y bueno, platicando sobre inmigración Aaron, vamos a las líneas telefónicas por aquí tenemos a Mari, ¿cómo estás Mari? buenos días bienvenida Mari, adelante con tu pregunta, por favor, adelante no la oí aló sí, bueno, bueno, bueno se le cayó, se le cayó la llamada hello, bueno, nos estaba comentando Mari que ella es residente, se acaba de hacer residente legal, que si ya puede pedir a su mamá, no un residente legal no puede pedir a sus padres ni a sus hermanos puede pedir, es excelente pregunta y gracias Mari, un residente legal permanente solamente puede pedir a sus cónyuges y a sus hijos solteros a los hijos solteros, a los hijos casados tampoco, a los hijos casados no y el tema es que regularmente para los hijos menores de 21 años y el cónyuge el tiempo de espera porque hay que esperar visa, no hay visa inmediata como en el caso de los ciudadanos es en este momento más o menos promedio para México y todo el mundo entre año y medio, dos años de espera una vez que se tiene la I-130 pero para hijos mayores de 21 años en el caso de México si ya se tarda un poquito como 10 años más o menos aunque haya una visa disponible y ahí es donde viene lo del tema del perdón que ya se puede hacer aquí en Estados Unidos pero para poder hacer ese perdón que se anunció con tanto bombo y platillo y lo habíamos platicado con Taylor la semana la vez pasada que estuvimos aquí, pues hay que esperar a que haya una visa disponible no es inmediato un ciudadano puede pedir a sus a su cónyuge, puede pedir a sus padres puede pedir a sus hermanos y puede pedir a sus hijos, pero en la mayoría de los casos hay que esperar a que haya visa, si el hijo el ciudadano pide a sus padres hay visa disponible, si el esposo pide a la esposa como ciudadano también hay visa disponible, en todos los demás casos dependiendo la categoría hay que revisar el boletín de visa para ver cuando hay una visa disponible. Perfecto, no es tan fácil como la pinta que no, mira ya, que ya se puede no, no, porque lo que a veces la gente no nos acordamos es que cuando el presidente Obama dio la orden ejecutiva para el DACA ampliado, el DAPA, metió también el tema de los perdones para el caso de los residentes, ahí hay mucha mala información de repente porque por ejemplo si yo entré sin visa, tengo más de un año sin estatus, tengo que hacer mi proceso consular y tengo que hacer mi perdón dependiendo la petición que me esté trayendo, si me pide mi hijo, el problema ahorita que tenemos con eso es de que si hay visa disponible pero el perdón se tiene que hacer en el país de uno, una vez que tengo la I-130 inicio del proceso consular, pero tendría que ir a la entrevista a Ciudad Juárez si soy de México y ahí pedir mi perdón y el riesgo que se corre muchas veces con ese perdón es que si me lo mieran me dejan diez años en mi país, no así el caso de los entre cónyuges, que el perdón se hace aquí en los Estados Unidos, no necesita salir y ya si le aprueban el perdón es cuando va a terminar su proceso de consular haciendo la entrevista en su país de origen, en el caso de los hijos o de los cónyuges ciudadanos, cuando ellos son miembros de las Fuerzas Armadas hay un tipo de perdón para que antes de iniciar el proceso se dé este parón y la persona pueda hacer ajuste de estatus aquí, es bien importante también que reconozcan eso porque mucha gente piensa que mi hijo tiene 18 años y mi hijo me puede pedir a los 21 años, si mi hijo está en las Fuerzas Armadas o fue descargado con honores, o sea estuvo cumpliendo su tiempo de servicio militar y lo retiran con honores, o sea puede hacerse ese parón y hacer el ajuste de estatus, cuando hablamos como ajuste es de que se hace aquí en los Estados Unidos y es más rápido, se tardan seis o ocho meses para que tengan la residencia, pero tiene que tener y es curioso porque por ejemplo entre cónyuges, el cónyuge no tiene límite de que esperara los 21 años para pedir a su otro cónyuge, si, hay muchachos que se casan a los 18, 19 años y piden a su cónyuge, aunque no tengan los 21, no se tienen que esperar a los 21, si, ni les da idea que ya se van a, no quieren, no se van a decir que fue, yo digo que eso me lo dijo don chilo, ahora no me echen la culpa, estaba muy callado don chilo, le convenía lo de hace rato, bueno don chilo estaba salivando cuando estábamos hablando fuera del aire, no, 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 no me anden quemando, Aaron muchísimas gracias por la visita, cuál sería tu recomendación para toda la gente que en este momento nos está escuchando, la primera para los que son ciudadanos o que tienen hijos ciudadanos mayores de 17 años, seis meses, tenemos casi un mes todavía para registrarnos y salir a votar, es bien importante porque no solamente se está jugando la presidencia, que estamos todos preocupados por el tema, también va a haber elecciones locales, elecciones federales para congresistas, o sea senadores y representantes del estado, hay algunas reglas que se están queriendo también pasar en el estado de Georgia, dependiendo de en qué distrito usted le toca votar, hay también votaciones para los oficiales de los condados, también es muy importante que participemos en ello, y si no tengo estatus migratorio, pues que me acerque a una oficina de abogados con experiencia, hay muchísima mala información, no se deje engañar, les recuerdo cuando usted firme su contrato con cualquier abogado, tiene pues el derecho de que se lo hagan en español, si se lo entregan en inglés, pida que se lo traduzcan, para que entienda qué es lo que está contratando, qué servicios son los que tiene usted derecho, cuáles son sus obligaciones de pago con el abogado, porque muchas veces, en la mayoría, no la mayoría, pero en muchas ocasiones, la gente está contratando un servicio por alguna situación, surge otro servicio y entonces, o se pierde el asunto y dice, no es que no me dijo a mí el abogado todo lo que yo tenía derecho, entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas. Aarón, muchas gracias, y el teléfono es el 770-650-7200, 770-650-7200, márcales en cualquier momento, eh. Aarón, muchas gracias, eh. Muchísimas gracias, atendemos sin cita y no cobramos consulta, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, muchas gracias. Ahí está, gracias, gracias. Mr. Ortiz. Puma de corazón. Abuelita, soy tu. Goya, Goya. ¿Eh?